Además de la transmisión que pudieron disfrutar los barranqueños a través de enlace televisión de los premios de periodismo Pluma de Oro, dos de sus trabajadores recibieron este reconocimiento. Uno de ellos a mejor entrevista en televisión fue para el director de enlace noticias, Pedro Severiche. En su programa Primer Plano recibió críticas interesantes por parte de los profesores de la Universidad de Pamplona por tan interesante y buena entrevista. Él dio a conocer sus agradecimientos a aquellos que hicieron posible esta merecida recompensa. Primero agradecerle a Enlace Televisión porque me ha permitido durante más de 10 años tener la posibilidad de ejercer como periodista. La clave es tener ese espacio, tener la posibilidad de Primer Plano, un hombre que César Serrano le puso en mi programa ya hace tantos años y que por primera vez el programa gana un Pluma de Oro para él, para Pacho, para todas las directivas de Enlace Televisión, para mis compañeros de trabajo. Es una alegría poder nuevamente este año representar en el trabajo periodístico con un premio. Igualmente la presentadora de noticias, Neila Cosio, recibió el tan anhelado premio de periodismo en Barranca Bermeja como a Mejor Crónica Institucional por mostrar lo mejor de la gente. Esa que inspira a seguir adelante y luchar por sus sueños. Recibió este premio y reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y excelente trabajo. Recibir este premio significa una recompensa de Dios, yo lo sé, y por supuesto al trabajo que he venido realizando con la alcaldía municipal y con esa sección que se llama La Gente Que Nos Inspira, y es destacar a esos funcionarios y empleados públicos que detrás de ese puesto de trabajo están esperando ser reconocidos y exaltados por la labor y por lo que como persona realizan, Caro. Entonces, este es una recompensa, un reconocimiento a ese trabajo que todos los días hago con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega. La gente que me conoce sabe lo que significa para mí y bueno, sin duda alguna también un agradecimiento muy especial a Luis Ángel Flores, mi camarógrafo, a Norma Sepúlveda, mi editor, una producción de la gente que nos inspira que hace posible que hoy este reconocimiento pues sea entregado. Felicidades para nuestro director de Noticias, Pedro Severicha y Neila Cosio, por este premio a su esfuerzo y compromiso. Esta gente que nos inspira a seguir trabajando y a trabajar con amor y compromiso.